Vamos a hacer compra Dame una mano Briana quitándome la etiqueta del vestido Porque hace rato me di cuenta Pero estaba muy dura y le iba a decir que me la quitara Y hasta ahorita me la viene viendo Ya llegamos aquí a Villa y tengo algunas cosas pendientes Que comprar importantes como papel de baño Vente, vente, vente Lo primero al entrar Son chucherías Mira son bien buenas las playeras Para el 4 de julio Ya pusieron, mira Son de azúcar Mira estas si se me antojan Pero es mucha galleta, vive O estas las chiquitas Como de azúcar son Vean esto que rico Todo para engordar Estas son más jugosas Vamos a llevar duraznos Esta no? Se ve más bonita ¿O estas? Duraznos están a $8.99 Por 3 ¿Cuántos son? 9 Por 9 duraznos $8.99 Como a un dólar cada uno Una sandía llévate En vez de pan y chucherías Mejor fruta Porque que creen que Briana va a ser Dama de honor en una boda De una prima de ella Y quiere ponerse En forma Si de Ajá Si esa Quiere ponerse en forma Así que ahorita ya le estoy diciendo Que no lleve galletas Mejor Frutita Para cuando tenga antojo De algo dulce Vean aquí hay más pancito Estas se me antojan Vivi Ven Estas creo que les dimos Les decimos orejas A $12.99 Estas están bien ricas También aquellas Si llevamos galletas Siempre si Pero más chiquitas Vente Vente Están más buenas ¿No? Todo lo que es de pan Se antoja Vean los pasteles Y más ahorita Que nos venimos sin desayunar Por eso no es recomendable Ir a hacer la despensa Sin desayunar Esos están ricos Ah estos son los que a mi me encantan Mira tócalo Que doradito Y toca la diferencia de este Para hacerle lunch a tu papá Oh mira esta chiabara también Pégate Vamos a llevarles Ya yo creo que de pan ya es todo ¿No? Tráete una de tortillas ¿Cuál es esta? De la banderita Desde ahí arriba Una de tortillas Puro carbohidrato ahorita Vamos a ver aquí en el primer pasillo Mira mejor unas velvita No de estas De estas A ver agárralo Orale ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Vámonos Mira que es eso Chocolate chip Eso Proteín No sé qué Pero no sé si son para galletas O barritas ¿Qué será eso? Unas alarmas ¿O no? Ay qué miedo Oh traete unas gelatinas De estas Están bien Están bien ricas Están bien ricas Bueno Hasta ahorita Llevamos esto todavía Unas gelatinas ¿Qué estará pasando? Ya la gente Se está empezando a asustar Creo Ah esta sí me gustó ¿Ira para la avena? Estas están bien ricas Cereal ¿De qué cereal llevamos? Hay que llevar cereal De ese A mí me gusta de ese Si compras bananas Sí Ay pero se me entoja Los pelos No sé Pues a ver Escoge uno Ese Yo creo que ese Tiene menos azúcar Y sabe rico Ese te lo puedes comer Con fresas Con plátano Con miel Y ese es puro dulce Y colorante Mira el café Cemento Vamos así Más o menos Agarré leche clavel Un yogur Jamón Salsa Alfredo De carnes Carne para hacer Este Caldo Carne molida Piernitas De pollo Y pechuga De pollo Y un pollo Entero No sé si llevar Puerco También llevamos Tocino Y atún A ver si agarramos Algo de puerco Pero no sé La verdad es que Casi queremos ahorita Evitar un poco La carne de puerco Pero se me antojan Unas costillas A lo mejor Me llevo unas costillas Vean Estas vienen doble Puestan A 24 Hay de diferentes Precios 24 Esta 20 Y vienen dos Una medianita Y una chiquita Yo creo que me voy a llevar esta Voy a buscar una más o menos Voy a agarrar queso fresco Esta que viene con dos Y no sé si llevarme una de este Que es queso para freír Pero se me hace muy grande Ojalá que vendieran como la mitad Un spring mix Llevamos también leche Una crema para el café Limones Vamos a echar agua Y vean Les llevamos también Unos snacks para muñeco Y mantequilla Ahora sí me fijé que Que sea mantequilla Creo que es esta 12.99 Tres 12.99 12.99 Mantequilla ya terminamos de medio acomodar todo este y vean este es el recibo agarre un cupón que había de 10 dólares y otros cuponcitos más de 2 dólares de un dólar y fueron 482 en total menos los cupones a nomás taxas 485 ya descontando cupones y todo eso 485 el clima está súper bonito aquí afuera y se siente calientito pero este se siente rico cuando corre el airecito ahorita vine a traer algo aquí de la camioneta pero si está bonito el clima el día de hoy ya este terminamos de arreglar todo más que nada lo metimos todo el refrigerador de ahí abajo porque aquí arriba necesito ponerme a limpiarlo para que quepa todo muy bien y también ya hicimos de comer ya comimos me voy a poner a lavar unos trastes y a limpiar el comedor y también voy a atender mi cama solamente eso porque pues ayer hice una limpieza extrema en mi cuarto y solamente tengo que tender la cama levantar un short que dejó mi esposo en el piso cuando se fue a trabajar y ya es todo a lo mejor doy una aspiradita súper rápido nada más para quitar el polvito de ahí del piso después que terminamos de meter y de acomodar todo con mis niñas pues ahora sí me voy a poner a hacer la limpieza y voy a empezar aquí en el comedor había bastante migajitas de comida había este basura que estuve pues echando ahí al bote pero las migajitas muchas se me estuvieron cayendo en el piso así que después de terminar de limpiar el comedor me voy a poner a aspirar porque no había mucha más basura grande en el piso pero sí bastante migaja así que con la aspiradora se me va a hacer mucho más fácil esta labor aquí en el área del comedor en el vídeo pasado les estuve mostrando esta aspiradora que me estuvieron enviando y se las quiero recomendar al 100% ya después de varias usadas quiero que vean eso como el tubo se puede doblar y desdoblar muy fácilmente está bastante práctica además de que siento que aspira muy bien la basura de diferentes tamaños quizá no la basura demasiado grande pero sí mucha basurita de la que puede estar ahí a veces tirada en el piso este así que se las voy a recomendar y también vean es súper práctica para ponerla y aspirar abajo de los muebles cae muy bien abajo del comedor abajo del sofá abajo de otros muebles que tengo aquí alrededor de mi casa por aquí les voy a estar dejando el nombre el modelo y en la cajita de descripción también les voy a estar dejando un código de descuento por si ustedes están buscando una aspiradora con las 3b buena bonita y barata como ya terminé de aspirar voy a estar vaciando el contenedor donde se almacena la basura y quiero que vean cuánta basura salió cuánta basura pequeñita alcanzó a aspirar y grande también bastante cabello que había en el piso y pues todo eso lo estuvo aspirando es muy fácil de quitarse y de volverse a colocar nuevamente ya lista para ponernos a aspirar nuevamente ahora me voy a pasar a mi recámara voy a estar tendiendo la cama sacudiéndola y también voy a estar aspirando aquí en mi recámara no hay basura grande pero si hay mucho polvito que se va acumulando así que voy a estar aspirando aquí también vamos a ver Ahorita quiero hacer un tipo smoothie, pero ponerle yogurt, ponerle mango y quizás un poquito de agua o de leche. Así que voy a pelar este mango y lo voy a picar. Mis manos, está bien frío el mango, lo tenía en el refri y mis manos se están congelando del frío. Así vamos a ponerlo aquí. ¿Tú vas a querer Grace? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Se ve súper rico el mango. Súper madurito. Esto también se lo voy a echar. Gracias. Bye. Más. Otra cucharada. Otra cucharada. Yo no quiero poner mami. Este primero y luego este. Despacito. Ahora. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Por qué yo soy una muy chiquita? Porque no sé si te va a gustar. Este para sí. A ver, párame. Cheers. Está bueno, pero está simple. Le faltó que le pusiera azúcar, pero el chiste pues es sin azúcar. Yo aquí tengo miel de abeja real, así que le voy a poner una cucharada chiquita. Porque si está rico el sabor a mango con yogur, está cremosito, pero sí se siente simple. Ahora sí está delicioso, me encantó. Pensaba ponerle espinacas, pero ayer las tiré porque estaban bien feas, no me acordaba, pensé que las había guardado. Y para el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Mucho que hacer, vamos a hacer. Voy a terminar de lavar porque he estado metiendo ropa, pero no he terminado de lavar. De hecho, ayer dejé una ropa en la lavadora. Ahorita la voy a poner a secar y voy a sacar la que tengo en la secadora. El almuerzo estoy haciendo unos chilaquiles y aquí tengo el chile guajillo. Y le puse, también creo que se llama chile pasita, no sé, es algo así larguito o bien oscuro. Le puse uno nada más y aquí tengo cebollita morada porque ya no tengo cebolla de la blanca. O creo que tengo en el refri de allá abajo, no estoy segura. Y vean, aquí freí un poquito de tortilla porque tengo, pero no era suficiente, no nos va a alcanzar para todas. Y Lisbeth apartó un poquito de tortilla para hacerse con cremita y queso. Sabe delicioso y con salsita encima. Me encanta, me encanta. Yo creo que también voy a hacer lo mismo. Me voy a apartar algunas. Y vean, aquí tengo el aceite ya que quedó sucio. Y pues voy a dejar a que se fría un poco la cebolla, que se ponga negrita, ya para agregarle el chile. Vamos a ponerlo a licuar. Y vean, ahora sí tengo epazote. Casi nunca tengo epazote cuando lo necesito, pero ahora sí tengo por lo menos epazote seco. No les he contado, pero vean mi dedo. Ahorita ya se está sanando, pero quiero que vean cómo se me arrancó un pedacito de dedo. Está ya casi sanando, pero todavía sigue bastante sensible. Con tantito que me pase a traer, me duele bastante. Voy a agregarle un poquito de epazote. Y les decía que me dijeron que el epazote seco queda más sabor que el epazote fresco. No sé si será verdad, pero eso es lo que me dijeron. Así que agarré epazote seco. Vean, este tiradero me va a tocar limpiar cómo saltó el aceite ahorita que le agregué la salsa roja. Y no sé si soy rara, pero a mí todo lo que yo haga de comer me gusta caldosito. Ya sea el mole rojo, no me gusta tan espeso, me gusta caldosito. Para los chilaquiles me gusta caldosito. Cuando hago un huevito en salsa me gusta caldosito todo. Casi no me gusta la comida espesa. Pero vamos a dejarlo a que hierva un ratito. Yo creo que le voy a agregar otra poquita más de agua. Porque no me gustan los chilaquiles secos. Así que vean, qué rico se ve esto. Le voy a agregar sal también y un poquito de endor suiza. ¿Quieres con cremita y queso? Sí. Sí. Voy a poner esto por un ratito. No le queda. Vean, así están mis chilaquiles. No he comprado huevos, así que van a ir chilaquiles solamente. Y de este lado donde me puse las tortillas, nada más así, le voy a agregar de esta salsa de tomate que hice el otro día. Quedó súper rica. Así que esto se me antojó así. Vente. Vamos a almorzar ahora sí. Buen provechito. Estamos comenzando a levantar aquí la casa porque está un tiradero. Lisbeth ya recogió su cama, la metió hacia allá, le quitamos las sábanas. De hecho, le dije que esas cabeceras se tienen que lavar, pero yo creo que mañana, porque ahorita tengo otra ropa que lavar. Va a arreglar un poquito ahí la cama y va a arreglar aquí el mueble, a dar una barrida. Allá tiene ropa limpia que tiene que acomodar, pero hay un gran pero con este cajón. ¿Qué creen que no le puse los tornillos? Ay, ya se le salió la tablita. Se le cae siempre esta, pero no pasa nada. Este, hay unos tornillitos que van aquí y que creen que a mí se me olvidó ponérselos a este cajón. Los tornillos que me sobraron creo que los tiré o no sé dónde los guardé. El chiste que ya no los encontré. Y ahora, no sé, tengo que ir a comprar esos tornillos. No son como tornillos, son como estas cositas, vean. Como estas que le hacen falta de aquel lado. Y los tiré o no sé dónde quedaron, así que ahora tengo que ir a comprar más. Y sí le puso ropa, pero le dije que no le pusiera y le metió ropa. Así que hace ratito se abrió. Así que, ay, también esta tablita necesito comprarle un tornillito porque siempre se cae. Y hagan de cuenta que esta cosita que tiene aquí, este fierrito, hace que no se salga toda al momento de sacarla. Vean, tiene que ir aquí. Y tiene la otra de aquel lado, pero esta siempre se cae. Sí necesita el tornillo, así que en estos días me tengo que ir al Home Depot a comprarle esos tornillos que le hacen falta. Pero de ahí en fuera, la cama está súper cómoda. Los colchones están súper cómodos. Que créanme que me encanta dormir aquí con mis hijas. De hecho, me he venido ya varias noches a dormir aquí con ellas a su cama. Porque los colchones están ni muy duros, ni muy aguaditos. Están perfectos para el cuerpo. Pero vean, pues Lisbeth ya está limpiando aquí su cuarto. Ahorita nos vamos a poner a levantar todas esas botellas de agua, juguetes de mis hijas. Libriana está de este lado. Se las muestro así de lejitos. Está este, lavando todos los trastes que quedaron del almuerzo. Porque no había trastes sucios. Ahorita nada más los del almuerzo. Y yo me voy a ir para el sótano porque les digo que tengo ropa. La voy a ir a sacar de una vez. Y aquí tengo en esta canasta una ropa limpia que voy a poner aquí en la cama. Y voy a ir a hacer eso de una vez ya para después ponerme a lavar. Y creo que voy a lavar las sábanas de mi cama el día de hoy. Me tocan para mañana, pero hoy tengo tiempo. Más bien, oh, si mañana es viernes. Para mañana me tocan, pero quiero hacerlo hoy porque mañana voy a estar ocupada. Mañana tengo que salir. Así que vamos a ponernos las pilas. Vamos a ponernos manos a la obra. A hacer un poquito de limpieza aquí en esta casa. Esta es la ropa limpia. Me voy a llevar la canastita para allá abajo para sacar la otra ropa. Y aquí tengo un poquito de ropa sucia que de una vez también me voy a llevar. Esta es basura. Este gancho también es basura. Ya no quiero juntar estos ganchos porque luego se me acumulan. Mejor quiero usar los que tengo, los ganchos que son como que más bonitos. Y estos ya que voy a echarlos a la basura. Vamos para allá abajo. Ayer eché a lavar toallas, así que ahorita las voy a doblar. Y le voy a poner unas toallitas de suavitel. A ver que la ropa huele a bonito. Yo creo que le voy a poner unas cuatro. Unas cinco. Porque es muchísima ropa. Y voy a poner otra lavada. Va a ser de ropa oscura, así como ropa negra. Un poco de ropa de mezclilla. Me voy a poner a limpiar este mueblecito. Y quiero que vean este desastre que he estado acumulando durante todas estas semanas, meses. Y nada más he estado diciendo, lo voy a limpiar, lo voy a limpiar. Y no me pongo a limpiarlo. Pero quiero que vean, no se espanten. Voila. Vean, ahí está una cuchara aquí. Este es el de mi desastre. Vean, un cuchillo. Falta que encuentre un plato y un pedazo de carne por aquí. Pero vean. Y eso no es todo. Aquí hay más. Voila, aquí hay más. Y aquí hay más. Pero ¿saben qué? Pues ahorita me voy a poner a limpiar también este desastre. Porque ya tiene que irse. Voy a ponerme a depurar, a sacar papeles que no sirven. Todo. Aquí tengo pinturas de uñas. Que de hecho, a ver si me pinto mis uñas el día de hoy. Pero sí, vamos a sacar todo esto que ya está acumulado nada más. Vamos a limpiarlo. Y acomodar lo que va aquí nuevamente. La verdad es que estoy poniendo cosas bien random. No es como que todo organizado. Sino que son cosas que no quiero que estén como bien a la vista. O que no quiero poner en el baño, por ejemplo. Que no van a ir. Esas chanclas tuyas que están ahí en el pasillo. Y es el libro. Le voy a cortar el pelo así en ahí. Quiero que vean el antes. Lo tiene súper largo. Le llega hasta aquí. Hasta las pompis. Así que van a ver el antes. Y ahorita se lo voy a cortar. Hasta acá. Y les voy a enseñar el después del pelo de Sina. Porque está demasiado largo. Y está haciendo demasiada calor. Y luego a ella le duele la cabeza. Cuando trae como un chongo, una coleta, le duele la cabeza. Siempre anda con su pelo suelto. Y pues ya, me enfadé de verla con este greñero. Y yo creo que se lo voy a cortar como por aquí. No, más chiquito. No, le crece súper rápido. Creo que la última vez que se lo corté así súper cortito fue hace dos años, yo creo. Y vean todo esto lo que le ha crecido. Así que, pues bueno. Vamos a darle un cambio de look a Sina. Va a ser sorpresa para Sina. Sina no se ha mirado a las de tres volteas, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Para acá! A ver, mírate. A ver, a ver, párate bien. ¿Cómo que no le hiciste? Le corté otro poquito aquí su copetito. ¿Por qué no le hiciste eso cuando era four? ¡Guau, Sina! Eso es mucho pelo. Ya salva esto a mí. Bastante cabello. Salva mi pelo, mami. No, ya lo vamos a tirar. Hubiera hecho una coleta mejor y se lo hubiera guardado, ¿verdad? Era mucho. Se me olvidó hacer eso. A ver, párate, mamá. Mira todo mi pelo. Ya. A ver, mírame. Está, está. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gustó. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Más libre ya, ¿verdad? De tanto pelo. Ajá. ¡Guau! Que antes estaba hasta acá.